Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Recibimos en la sede de RPP con las debidas medidas sanitarias al presidente del Consejo de Ministros, doctor Aníbal Torres. Esta semana él presentó su exposición de política general como establece la Constitución que fue aprobada por el Congreso de la República. Habíamos previsto hablar con él sobre ese tema, un discurso que estuvo estructurado en torno a 10 ejes que pasan revistas a los grandes temas de la política general. A esto se ha añadido que después del discurso han habido algunas mociones en el Congreso que tienen que ver con algunos ministros de su gabinete, razón por la cual hablaremos también de eso, pero sobre todo anoche supimos que el señor Aníbal Torres había enviado un oficio a la presidenta del Congreso, señora Alba, solicitando que en ejercicio del inciso 7 del artículo 118 de la Constitución del Estado el presidente pueda acudir al Congreso para pronunciarse y dar a través del Congreso un discurso a la representación nacional y al país. De manera que vamos a comenzar conversando sobre estas etapas, sobre estos temas, sobre el último de ellos que dará luz a todo lo anterior y después entraremos a temas sectoriales en los que el señor Torres tiene una responsabilidad. Señor Primer Ministro, muy buenos días. Gracias por su presencia, señora PP. Muy buenos días, señor Carvalho. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar presente acá. Hemos quedado sorprendidos con esta solicitud que ha enviado usted al Congreso vía oficio para que el presidente pueda exponer presencialmente ante la representación nacional temas que no han sido explicitados en el oficio que usted ha enviado. Explíquenos cuándo y cómo así surgió esta iniciativa según el texto viene de una decisión aprobada en Consejo de Ministros el día miércoles sobre la que no se nos había informado. Bueno, sí, el presidente de la República, Pedro Castillo, sometió ese deseo a la aprobación del Consejo de Ministros. Hubo un pequeño debate, ¿no?, y se acordó eso. Como consecuencia, enviamos el oficio a la presidenta del Congreso. Todavía no hemos obtenido una respuesta, pero estoy seguro que ella seguramente en las próximas horas va a responder a eso. Esa es una facultad que tiene el presidente de la República por estricta aplicación de lo que usted ha mencionado, el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución. De manera que no es nada novedoso. El presidente allí expondrá lo que se viene haciendo hasta ahora, lo que se va a hacer, ¿no?, y probablemente habrá alguna sorpresa, algún anuncio, debido a que la inseguridad política nos está causando muchísimo daño, está afectando al país económicamente, y no es claro una inseguridad solamente de este régimen, sino que viene ya por más de cinco años. Recordemos que en los cinco años anteriores hemos tenido cinco presidentes y un cierre del Congreso, y eso no puede ser en una sociedad civilizada. Ahora, el día de esta semana usted ha hecho una exposición, como hemos dicho, sobre política general, o sea, los grandes temas sectoriales han sido abordados y definidos por usted. El presidente tendrá que hablar sobre algo diferente. Usted dice que habrá alguna sorpresa, y la ha asociado sin duda al régimen político que ha producido tanta incertidumbre. Si es que lo entiendo bien, eso quiere decir que el presidente está dispuesto a tomar iniciativas, a hacer concesiones de alguna manera a la oposición para que el clima de polarización sea pacigüe. Bueno, fíjese usted, el presidente de la República no está enfrentando permanentemente al Congreso. Lo que pasa es que el enfrentamiento viene de la otra parte, porque no reconocieron el triunfo del presidente Pedro Castillo y no lo reconocen hasta ahora, y desde el primer día que fue proclamado presidente ya están pensando en cómo vacarlo, buscan diversos mecanismos, incluso sin ninguna prueba. Yo lo que exigiría es a los vacadores que presenten por lo menos una prueba de que el presidente haya recibido un sol por algo irregular, por concepto de una coima, que no se basen solamente en lo que dicen los medios, y además que lo que se está debatiendo en los tribunales, en el Ministerio Público, tiene que ser con arreglo a ley, se tiene que debatir allí, no se tiene que debatir en los medios. Fíjese usted, cuando la señora Karelin López, una aspirante a colaborador eficaz, no colaborador eficaz, sino aspirante, hace su declaración, inmediatamente el acta es conocido por todos los medios. ¿Y cómo es que no conocemos cuál es el contenido de la colaboración eficaz en los grandes actos de corrupción de Odreves, de Lava Jato? ¿Cómo es que no lo conocemos? ¿Cómo es que en esos procesos dura una eternidad? ¿Cómo es que los que nos han robado allí con la corrupción, miles de miles de millones, se encuentran en libertad, ellos y sus árbitros? Y aquí se busca cualquier cosa, dice el gabinete en la sombra, dice el gabinete en la sombra, ¿cuál gabinete en la sombra? Se van a creer los pocos asesores que tiene el presidente de que ya constituyen ya un gabinete. Bueno, pero si es que el presidente dice el día martes ante el Congreso lo que usted no se avanzará mucho, porque lo que usted nos ha explicado parte de la premisa de que todos los problemas son consecuencias de la actitud del Congreso. Si se piensa así y no hay ninguna concesión que hacer del otro lado, pues no avanzaremos. Y usted tendrá que reconocer que se le han pedido algunas cosas, como la lista de los visitantes de Zarratea, que se comprometió a dar y finalmente nunca dio, se le pidió que no nombrara a alguien como el condori, que retirara al señor condori, como hasta los gremios solicitaba, y no lo ha hecho. De la misma manera que hay otros puntos que no tienen que ver con el Congreso, sino con el presidente. Por ejemplo, gabinete en la sombra, dice usted, pero hay el testimonio que se nos ha dado sobre el secretario general de la presidencia, nombrado por el señor Castillo, interfiriendo en una serie de aspectos del Estado. Esos no son opositores los que los han dicho, sino ministros como Avelino Guillén y como la señora Mirta Vázquez. De manera que la pregunta es, ¿podrá el presidente hacer gestos para, repito, apaciguar el clima de polarización en el que vivimos, o va ahí en son de guerra? El conflicto político no viene, claro, solamente desde el Congreso, desde el Congreso. También de errores que se ha cometido en el Ejecutivo, como, por ejemplo, el hecho de que el presidente ha ido a la casa de sus parientes en Zarratea y ha recibido a algunas personas. No lo ha hecho como presidente. Yo he visitado al presidente Belaunde, cuando fue presidente, lo he visitado en su departamento, creo, no sé si fue en Miraflores o San Isidro. San Isidro, el gobierno real. Y por eso ya había algo irregular. No. No, lo mismo con el presidente. Ha corregido ese error. ¿Ha vuelto a Zarratea? No ha vuelto a Zarratea. No ha vuelto a Zarratea. ¿No? Se han probado que se ha reunido en Zarratea con la señora Caroline. La señora Caroline ha concurrido allí, pero no se ha reunido con el presidente. Ahí hay varios pisos. Claro, en el primer piso han recibido a varias personas, pero no todas ellas se han reunido con el presidente. Y de otro lado, la relación de las personas que visitaron Zarratea, ¿acaso eso ha sido un lugar oficial donde ha ejercido la presidencia de la República? No, un lugar particular. Todos los presidentes han tenido... Bueno, hemos visto llegar al ministro de Defensa con el edecán diciendo que acudía para abordar temas de Estado. Eso es lo que dijo el ministro de Defensa. Si bien luego habló sobre un duelo familiar, pero en fin, lo que nos dijo en el lugar de los hechos es que iba con el edecán y con autooficial para hablar temas de Estado. Yo le informo, ¿no?, que lo que usted acaba de decir, le informo lo real, lo que yo conozco, ¿no? Se comentó ese hecho de que el ministro del Interior, el doctor Carrasco, concurrió a Zarratea, pero no se reunió con Pedro Castillo. Hemos tenido una reunión en el Palacio para tratar ese hecho. ¿Y el presidente qué le dijo? Tú has dicho que has ido a visitarme a Zarratea para hablar cuestiones de Estado y tú no te has reunido conmigo. Eso lo tienes que aclarar. Bueno, en todo caso, hay otro tema que se atribuye al señor Castillo. Es que él dijo que el señor Serrón, en un gobierno presidido por él, no sería ni siquiera portero en ninguna institución del Estado. Y la verdad es que lo vemos venir desde Junín, pese a la restricción judicial por condena, por corrupción de la que es objeto, venir al Palacio de Gobierno, no como portero, sino como el jefe del principal partido oficialista y declara, como usted habrá leído, que hay ministros que son su cuota de poder en el gobierno. Eso no lo ha inventado la oposición, eso lo dice el señor Serrón y eso significa la presencia del señor Condori en el gabinete. Yo le ruego que nos espere un instante, tenemos que ir a una pausa para que nos conteste este tema que es clave, porque usted sabe que tras el señor Serrón lo que hay es un ideario marxista-leninista que la mayor parte de los peruanos rechaza. De manera que quisiera que nos explique usted cuál es la relación del gobierno y del gabinete que usted preside con el partido Perú Libre y su ideario. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con el presidente del Consejo de Ministros, doctor Aníbal Torres. Son las 9 y 18, estamos conversando con el primer ministro, doctor Aníbal Torres, quien nos ha anunciado que el presidente ha solicitado asistir al Congreso el martes por la mañana para dar un discurso que tiene que ver con la búsqueda del apaciguamiento, de la incertidumbre política en la que nuestro país vive desde hace cinco años. Y la pregunta que corresponde es ¿qué gestos puede hacer? ¿qué decisiones puede tomar él para que de su parte hayan iniciativas? Y en este contexto yo le he preguntado específicamente sobre las relaciones con el ideario de Perú Libre, que como sabemos es un ideario marxista-leninista, que entre otras cosas rechaza la existencia de una visión, como llaman ellos, burguesa de la libertad de prensa. Bueno, esto, como todos sabemos, Pedro Castillo ganó la presidencia allí liderando al partido Perú Libre, pero él no hizo suyo el ideario de Perú Libre. Y no lo hizo suyo en ningún momento. Y no lo podía hacer porque no es su formación desde niño. Él es mi paisano y allí que se encuentren personas que persigan ese ideario serán muy escasas. Nosotros, con nuestro presidente Pedro Castillo, no hemos promovido, no promovemos y no promoveremos jamás una economía planificada desde el Estado, que es una economía marxista-leninista. No, nosotros lo que profesamos y lo que estamos realizando ahora es la economía social de mercado, que significa libertad de iniciativa privada, propiedad individual, libertad de partidos y multiplicidad de partidos políticos. O sea, todo lo contrario de lo que es el ideario del doctor Serrón. Pero hay que entender que en el partido de él ganó Pedro Castillo. Pero él no está gobernando. Que tenga participación en la elección de algunos o algunos ministros, eso no es negativo. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo se va a sugerir, no debe ser este, debe ser este otro. Todos los partidos hablan, no coloca fulano detalle. El presidente evaluará y colocará allí a la persona que sea más apropiada. En cuanto al ministro de Salud, en las horas anteriores a la juramentación, porque esa fue la decisión que se tomó al final, hemos hablado ampliamente con el presidente. Yo le he pedido al presidente que el presidente del gabinete debe ser el ministro de Salud, porque es el que tiene mayor aceptación social. Muy bien, comenzamos a analizar el caso y vimos que hemos avanzado bastante en vacuna, pero que hemos abandonado prácticamente totalmente la medicina primaria, por ejemplo, el cáncer, la tuberculosis, entre otras enfermedades. Y también hablamos de la enorme corrupción que existe allí en salud, porque no hay que negarlo eso, de un pequeño grupo de médicos que están allí en el colegio médico y que están también en el Ministerio de Salud, no solamente en el Ministerio de Salud, sino en toda la organización hospitalaria, que es muy grande, que a veces hasta malogran los aparatos de los nosocomios para llevar a los pacientes a las clínicas privadas o a los consultorios privados. Que los señores médicos no recetan medicinas genéricas, sino solamente medicinas de marca, lo cual va en contra de la economía popular, porque la gente que no tiene recursos no puede comprar la medicina de marca y se muere por falta de medicinas, con la falta de personal apropiado en los nosocomios. Y vemos, por ejemplo, vamos a Madre de Dios, aquí, ¿qué cosa es lo que falta? Falta un médico especialista en tal materia. El presidente inmediatamente habla con el Ministro de Salud para que eso se subsane lo más rápido que sea posible. Falta tal máquina para hacer los análisis, por ejemplo, porque la gente es obligada a hacer los análisis afuera y le cobran, dice, 150, 200 soles. La gente llora y dice, no, tenemos recursos, señor. Tenemos que atender a esa gente y eso es lo que estamos haciendo en salud. Que el Congreso de la República esté cuestionando al Ministro de Salud, esa es la facultad que tiene el Congreso de la República y nosotros nos atenemos a esa facultad, los resultados que hay allí. Puesto que usted nos ha dicho que el presidente quiere acudir al Congreso el martes y hacer gestos de sorpresa, nos ha dicho, debemos presumir que uno de los temas más difíciles y más conflictivos es la presencia del señor Condorio, repito, cuestionado hasta por los susugremios, independientemente de la situación de investigación que hay en torno a su paso fugaz por la gestión pública. Usted mismo, en su discurso ante el Congreso, dijo que se incorporarían algunas mujeres al gabinete. Eso quiere decir que algunos tienen que salir, algunos varones, para ser retratados por mujeres. ¿No sería razonable hacer gestos en el sentido de ahorrarnos todo el procedimiento de la interpelación y la censura de los ministros de Salud y de Justicia anticipándonos y removiéndolos justamente como un gesto de apaciguamiento? Se está trabajando en eso, se está haciendo la evaluación correspondiente y también hemos tomado conciencia del hecho que usted menciona de que falta mayor número de mujeres allí en los ministerios. Se está evaluando toda esa situación. Claro que si el ministro de Salud es censurado u otros ministros son censurados, no lo que tenemos que hacer es el máximo de esfuerzo de que sean reemplazados por mujeres. Eso lo tenemos muy claro. ¿Pero no podríamos evitar esperar la censura y simplemente, como hizo el ministro Silva, bajo la presión y después de días y meses de resistencia, retirarse a tiempo? Bueno, la evaluación es permanente, la evaluación la estamos haciendo permanentemente. Lo que pasa es que en estos momentos se está trabajando bien en salud. Mire usted la vacuna de los niños, que recién empezamos la vacuna de los niños. Hemos llegado de los niños entre 5 y 11 años. Hemos llegado a vacunar ya el 50.72%. Bueno, señor Bayos dejó bastante. Es un poquito lo que se ha aumentado. Pero usted de verdad cree que se está trabajando bien. No es la opinión de altos funcionarios que han renunciado porque no quieren verse asociados con el señor Condori. Y usted sabe perfectamente, viceministro, responsable de inmunizaciones. Es decir, hay el testimonio de gente que desde dentro considera inaceptable que el señor Condori sea ministro de Salud. Desde dentro, no enemigos del gobierno. Sí, desde dentro. Pero hay que mirar quiénes son los desde dentro. Los que le he mencionado. Los que siempre han estado en el poder. Gustavo. Y ahora que lo quiten esto, no. Ahora, que haya entrado este ministro que viene del centro del Perú, de la Merced, donde ha hecho una buena obra en medicina, Duró ocho días, ¿eh? Duró ocho días cuando estuvo en la región de Junín. Y como práctica privada. No, en la Merced. Y como la práctica privada. En la Merced. Las ideas sobre cancerología que tenía y el agua arracimada. Fícilmente se puede decir. Lo desvirtuaron eso un poco porque usted sabe que antes, ¿no?, de que existiera la vacuna, todo el mundo no mencionaba tal o cual medicina, ¿no? Hubo una medicina allí que se decía que es medicina que incluso en diversas partes del mundo se adoptó. Incluso yo escuché a los médicos en México e hice comprar esa medicina en mi casa. No había. Después, cuando viene la vacuna, recién no comenzamos a tener una medicina ya de un origen netamente científico. Pero en ese momento no había. Pero se está avanzando en la vacuna. Con la primera dosis tenemos el 85.82%. Con la segunda dosis el 76.70%. Pero ahora lo que tenemos que atender mayormente es la medicina primaria. Tenemos que atender las otras enfermedades que hemos descuidado y eso es lo que se está haciendo, ¿no? No solamente en la capital, sino en el resto del país. Mire usted, vamos a Madre de Dios, vamos al hospital. Encontramos que una señora se pone a llorar desesperadamente allí, se acerca, me agarra fuerte y dice, doctor, no tengo plata para hacerme el análisis, no me quieren hacer el análisis aquí, ¿no? Yo pregunto por qué es eso. Hay una sola máquina, se necesitan dos máquinas. Hay una sola máquina, pues hay que disponer que se trabaje las 24 horas del día. Pero además de eso, el presidente dispone que se compre la otra máquina. O en otro sitio dice, falta un médico intensivista, ¿no? Entonces, tenemos que disponer rápidamente para que el ministro contrate para ese hospital el médico intensivista. Y así por el estilo. En la medicina lo hemos encontrado un desastre. Como todo es un desastre. Un desastre es la educación. Tenemos una educación de la peor calidad, una salud de la peor calidad, una infraestructura de la peor calidad. En realidad, el agro desarrollándose con instrumentos primitivos, moralmente, el país es deslustrido. Usted reconocerá los logros extraordinarios de la agroexportación. Así es, pero eso son pequeñas cosas en comparación con todo el agro en el país. Hay que organizar a los agricultores. El agricultor, el campesino, él es el que nos da de comer a las grandes ciudades. Nosotros todos los días, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, no comemos el trabajo del campesino que a las cinco de la mañana se levanta a cultivar su fundo, pero que, sin embargo, no hemos hecho nada por ellos, ni siquiera por darle una buena educación y menos en ayudarle a tecnificar el agro. Señor Torres, tenemos que ir a una pausa, si me permite, y cuando regresemos, una vez que nos ha dicho lo que nos podía decir sobre las intenciones del presidente Castillo el martes próximo en el Congreso, no nos ha dicho mucho, pero ha dejado sugerir que habrán sorpresas y esperemos que gestos de apaciguamiento. Después de la pausa, yo quisiera que hablamos sobre el contenido de la política pública, tal y como les puso usted ante el Congreso, y que nos entremos en torno a un objetivo central que funciona como norte de la política, que es la adición del Perú a la OCDE. Quisiéramos saber qué consecuencias habrán para la gestión de este objetivo que está fijado al actual gobierno. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con el presidente del Consejo de Ministros, doctor Aníbal Torres. Unas 9.36 estamos conversando con el primer ministro, doctor Aníbal Torres, que nos ha explicado parcialmente, sin darnos detalles, por qué el presidente de la República quiere acudir el martes ante el Congreso para hacer una exposición que nos reserva, nos ha dicho algunas sorpresas, y que van en el sentido de superar la crisis política de los últimos cinco años. Ahora queremos entrar a políticas públicas sectoriales, tal y como las ha desarrollado en su discurso de política general, estructurado en torno a 10 ejes. Y uno de los nortes es que el Perú adhiera a la OCDE, tal como han hecho nuestros socios de la Alianza del Pacífico, México, Colombia y Chile. Si adherimos, y durante el proceso de adhesión, tenemos que respetar ciertos criterios de gobernanza. En primer lugar, garantizar la seguridad ciudadana. En segundo lugar, la lucha contra la corrupción, el nombramiento de funcionarios idóneos y la transparencia del Estado. Por eso, para ver cómo vamos a cumplir con nuestro objetivo de entrar a la OCDE, quiero comenzar preguntándole sobre uno de los núcleos de la inseguridad en nuestro país, que es el narcotráfico. Y las noticias en este campo, señor Torres, son malas. Tenemos informes publicados en la pranza de hoy, en función del cual queda establecido que la superficie agrícola dedicada a cultivos de la coca viene creciendo en el Perú bajo nuestras barbas. De manera que yo quisiera qué compromisos adopta su gobierno para decir, de verdad, estamos luchando contra el narcotráfico y contra la explotación que se hace de campesinos, incluido en el Braem, para que cultiven coca y se vean protegidos por bandas de residuos terroristas y otro tipo de delincuentes graves. Sí, pero permítame sobre la primera parte. El presidente se va al Congreso en son de apaciguamiento. El ruido político el caos político nos está haciendo muchísimo daño a los peruanos y no es de ahora sino ya viene de atrás. Pero tiene que haber gesto porque si no es apaciguamiento al Vladimir Putin. No puede ser así. Tiene que ser yo les propongo de mi parte tales concesiones. Queremos saber cuáles son pero usted dice que no, que se dan sorpresas. Bueno, también tiene que haber sorpresas pero el hecho de que el presidente vaya a hablar allí sobre la política general del Estado que ya también yo la expuse oportunamente, eso significa que se tiene que pedir el diálogo con el Congreso de la República. Diálogo para resolver nuestros problemas en materia económica, en materia social, en materia educativa, cultural, en el desarrollo del agro, etcétera, etcétera. El diálogo no puede haber otra forma no de ponernos de acuerdo los seres humanos inteligentes sino mediante el diálogo. Entendamos de una vez qué país recibimos. Se dice que nosotros somos unos incapaces, unos ineptos, eso se dice. Yo pregunto, ¿qué nos dejaron los capaces? Los que, salvo excepciones, ¿qué nos dejaron? Un país destruido, destruido moralmente. Un país con una educación, como he dicho, de última calidad, con una salud de última calidad, con una infraestructura. Parece que el país hubiese sido bombardeado ni en Ucrania cuando ve usted... Hubo una pandemia que nos hizo retroceder en muchos campos. Pero ustedes han... No, esto viene desde antes. Han tomado un gobierno cuando había un ritmo de vacunación lanzado y habían vacunas compradas y se había hecho lo posible porque la educación a distancia creo que se creía en todo el mundo que era la solución se implemente. Tampoco son Adán. No es que la historia de la humanidad comienza con ustedes. A ver, sobre eso le digo. Yo le digo porque conozco, porque lo he vivido. La educación a distancia se tuvo que imponer de un momento a otro. Yo también aprendí esto de un momento a otro para dictar mis clases en la universidad. Mucho más cómodo para mí porque ya no gastaba en transporte. Pero no toda la niñez, no toda la juventud y en la universidad, no toda la universidad está en condiciones de llevar a cabo esa educación. los jóvenes universitarios, la mayoría no tiene un local apropiado para conectarse. Está allí su familia y que lo está desorientando. Yo quisiera invitar que haya algún malicioso que piense que el señor Torres no quiere contestar a la pregunta sobre la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crecimiento. Yo quisiera regresar a eso, por favor. ¿Qué política ha sido diseñada bajo su autoridad para que no veamos que aumenta la superficie agrícola dedicada a la coca y aumenta en consecuencia la dominación que grupos de narcoterroristas ejercen sobre campesinos peruanos? Todo un consejo allí, toda una tarde o el gabinete se ha dedicado a tratar este asunto y analizar este problema gravísimo que tenemos en el país. Incluso hemos tomado la decisión de hacer un consejo de ministros en el BRAE. Tenemos que trabajar en la sustitución de cultivos, es verdad, tenemos que mejorar las vías de comunicación para que esos cultivos puedan salir a los mercados nacionales o internacionales. Incluso estamos viendo la creación allí, la construcción de un aeropuerto. Hay un trabajo más coordinado entre la policía y las fuerzas armadas, incluso la DEA que tiene una gran participación allí. Vamos a recuperar la interdicción aérea que se suprimió debido a que hubo lamentablemente... Eso se pone que los Estados Unidos autorice. En eso estamos, yo he hablado con la embajadora americana precisamente sobre eso, se está trabajando en eso, se tiene que recuperar. ¿Pero usted cree que de aquí a julio podremos tener resultados tangibles que usted nos pueda venir aquí a RPP a explicar? Sí, tiene que haber resultados y ya los están abriendo. Le tomo la palabra. Quisiera otro tema que tiene que ver siempre con la OCDE. Hay el temor de que la PCM que usted dirige siga absorbiendo instituciones y quitándoles la autonomía. Es el tema de servir. Servir, como usted sabe, ha introducido el criterio de la meritocracia entre los funcionarios públicos del Perú y se dice que usted estaría a punto de avalar que servir pierda autonomía y se integre a un órgano político como el que usted preside. No, a un órgano político si servir pertenece a la PCM. Servir, no, lo que hay allí es no el de que servir pase al Ministerio de Trabajo. ¿Estaría de acuerdo usted con eso? Eso se está estudiando, eso se está estudiando. La meritocracia... ¿Pero qué no mantenerle el estatuto actual? La meritocracia de la cual habla usted, ¿no? Esa precisamente la que se decía meritocracia es la que nos ha causado muchísimo daño. Los medios no nos acusan, nos critican terriblemente porque hemos sacado a tal o cual funcionario, ¿no? Se le ha quitado la confianza a tal o cual funcionario, pero en el Estado existe la mayor cantidad de funcionarios que son, por ejemplo, de Fujimori, Fujimoristas. Hay muchísimos, muchísimos del APRA, muchísimos de los otros sectores y que son precisamente a veces los que frenan el avance, ¿no? Si yo pudiera dar un ejemplo, mire usted, la contratación del Estado están paralizadas, ¿no? miles de obras públicas. ¿Por qué? Porque los contratos se hicieron mal, porque los grandes estudios, entre comillas, hicieron esos contratos para que la empresa concesionaria le robe al Estado. Es exactamente lo que hemos visto que ha pasado con ustedes, tanto así que ha habido que retroceder, contratos de Petro Perú, contratos por un puente sobre el río Guayaga, es exactamente lo mismo. Pero las miles de obras que están paralizadas vienen de los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Que en esos contratos se incluya una cláusula que establezca que si el concesionario incumple con tales o cuales obligaciones que se van a señalar allí, el contrato se resuelve automáticamente de pleno derecho, sin sentencia judicial, sin laudo arbitral. Pero, ¿reconociste para que simplemente toda esta política necesitamos funcionarios públicos formados, independientes y en lucha contra la corrupción? Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué servir? ¿Qué ha funcionado? En medio de todo debería pasar al Ministerio de Trabajo contra un informe técnico elaborado por la PCM. No, mire usted, eso, como le digo, está en estudio. Si es que se acepta es después del estudio. Incluso con opiniones favorables de la OIT. Pero parece que se está deslizando poco a poco nada. Es decir, sí, pase a servir bajo el Ministerio de Trabajo porque nosotros está en estudio. Es la fórmula que se usa, señor abogado, usted la conoce, es la fórmula que se usa cuando uno está preparando el camino, ¿no? No, 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 las cosas se hacen estudiándolas, no se toman así de, no sin ningún estudio. Pero su convicción política, su convicción sobre lo que conviene al Estado. Mi convicción política es que esta institución funcione bien, que estas instituciones no sean centros en donde van los supuestos más capaces, porque esos supuestos más capaces son los que han hecho mucho daño al país. Le pongo un ejemplo, cuando la secretaria de comunicación renuncia el escándalo que se formó en el Perú, diciendo que estamos desviando la publicidad estatal, cuando eso lo hicimos de acuerdo a ley. Pero quisiera que usted conozca esto de primera fuente. El día viernes 18 de febrero, la secretaria de comunicación se va y me dice, doctor, vamos a contratar la publicidad del Estado con el diario El Comercio y con Canal 4. Y yo le digo, se tiene que seleccionar también dentro de las otras empresas que señala la central de medios. y ella parece que se molestó, se fue, no pasó nada. Pero regresa el día miércoles 23 y me dice, doctor, y hablé con la prensa del Palacio y la contratación del Estado se va a hacer con el Comercio y con el Canal 4. Y yo le vuelvo a manifestar, le digo, no, no solamente con el Canal 4 y con el Comercio, sino también con las otras empresas que están allí en la relación que nos presente la central de medios. Pero además, también se tiene que contratar con los medios regionales y locales. Y además, la publicidad del Estado se debe hacer mayormente en los medios de comunicación del Estado. Eso es lo que le manifesté. Y me dijo, ah, me está usted desautorizando, entonces renuncie, renuncio. Y yo le contesté, ¿yo qué hago, señora? Y se fue y al poco momento ya lo vi en todos los medios. Esto ya había estado trabajado para ir en contra del gobierno. Y luego salen denunciándome recientemente ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados unos, eso que llaman ustedes, grandes intelectuales. ¿Quiénes son? Iván Nemi Méndez, José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, Luis Gilberto Vargas Valdivia, Joel Freddy Segura Alania, Antonio Maldonado Paredes, Fernando del Maestro Puccio y Walter Albán Peralta. Son todos abogados que son abogados muy buenos según la prensa. No, 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 el señor Ugaz ha tenido un puesto internacional en una Según la prensa. Y mire lo que dice la ley, lo que dice la ley, ¿no? Porque el abogado tiene que hablar sobre la base del ordenamiento jurídico, la ley de publicidad del Estado, la 28.874. en el artículo 7 que dice la contratación de servicios públicos las entidades en la contratación de servicios públicos las entidades y dependencias sólo darán preferencia a los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privados si estos acreditan debidamente sus condiciones de servicio de calidad pero mirándome a los ojos por favor y sin documento de por medio ¿Usted cree que de verdad la actitud del gobierno hacia la prensa ha sido correcta? ¿No se da cuenta que mucho de lo que está diciendo no es sino actitud heredada del gobierno anterior de la ley Mulder del odio a la prensa del insulto a los periodistas? ¿Usted habló sobre rectificaciones en su discurso antes del Congreso? Vamos a una pausa por favor tomemos aire y me va a decir con sinceridad y mirándome a los ojos si usted cree que de verdad por mucho que me lea documentos jurídicos cree usted que han tenido una buena actitud a la prensa vamos a la pausa y retomamos nuestra entrevista con el primer ministro Aníbal Torres Buenas noches 54 estamos conversando con el presidente del consejo de ministros doctor Aníbal Torres que tuvo la idea de introducir el tema de la prensa para justificar un intercambio que tuvo con una funcionaria de su gabinete más allá de esos detalles usted habló en el Congreso de rectificar errores considera que en este campo de relaciones entre el poder y la prensa tienen algunas cosas que rectificar también si nosotros también tenemos que tener mayor contacto con la prensa y lo estamos teniendo y no solamente por una lista independientemente de la posición editorial que adopten los órganos de prensa independientemente y recueva usted formal y enérgicamente la hostilidad física que ha habido contra periodistas por parte de seguidores de Perú Libre oiga pero hay una hostilidad terrible contra el presidente también de parte de la prensa pero no me cambie el tema podemos luego lamentar eso pero contiene ahora yo le digo sobre la prensa sobre la prensa hay que combatir este todo acto de violencia eso por supuesto lo rechazamos enérgicamente esos actos de violencia que ha habido contra ciertos medios de prensa rechazamos todo todo ataque toda agresión que venga queríamos entonces con ese tema para hablar de un tema muy importante pero quiero decirle que con relación a la prensa me quedo allí con lo que dice la comunidad europea luego de que terminaron las elecciones sobre la prensa muy bien ahora hablemos sobre conflictos sociales usted ha preconizado ante el congreso la necesidad de reactivar la economía sabemos la importancia que la minería tiene en el Perú junto a la agroexportación para el ingreso de divisas en nuestro país y estamos ante la amenaza de un nuevo bloqueo del corredor minero usted se ha comprometido como sus predecesores directamente en este conflicto que nos promete que será la actitud del gobierno frente a este tema que en realidad se verá acompañado la semana próxima de otras protestas sociales de otros gremios para comenzar por los camioneros conflictos siempre van a existir el conflicto no en el corredor minero de las bambas ese corredor es muy extenso y han habido conflictos un conflicto por ejemplo que estaba allí de hace más de cinco meses viajé yo y en un diálogo de un día resolvimos el problema el campesino entiende lo que pasa es que nos vamos con eso con esas ínfulas de que somos superiores de que el cholo de que el indio no señor es un ser humano si está haciendo ese problema allí alguna razón tendrá y entonces hay que resolverlo no allí y conjuntamente la empresa y las comunidades campesinas lo resolvimos rápidamente lo mismo hicimos con otro conflicto allí y ahora hay otro que se está produciendo ya para el lado de Apurímac que también lo tenemos que resolver mediante el diálogo o sea estamos haciendo cosas que nadie difunde por supuesto pero ¿qué estamos haciendo con eso? estamos promoviendo la inversión minera estamos promoviendo que la minería no se paralice ¿por qué? porque nosotros sabemos estamos convencidos de que la actividad individual la actividad empresarial la actividad privada es la que genera trabajo y nosotros no queremos que eso se paralice nuestra política que seguimos como he dicho es una economía social de mercado claro que con una intervención del Estado para combatir los monopolios los oligopolios las posiciones dominantes porque eso nos hace daño a todos a usted a mí y al más y al ciudadano del lugar más remoto del país con la subida de los precios lo que no existiría en un país como el que usted acaba de mencionar donde ha vivido los monopolios los oligopolios las posiciones dominantes eso tienen límites en nosotros hay que hacer una reforma profunda allí de manera que nosotros promovemos la minería pero la minería también con arreglo al ordenamiento jurídico sin contaminar el ambiente en una oportunidad cuando yo era decano del Colegio de Abogados de Lima fui a Huaraz y aquí en Lima que decían los medios para criticar a los campesinos que se quejaban por la contaminación decían que no hay contaminación y criticaban a las comunidades campesinas fui a Huaraz era decano del Colegio de Abogados por una invitación allá a dar una conferencia pedí ir al campo no bastante lejos por supuesto contratamos una movilidad y vemos la contaminación vemos como discurre el agua contaminada que mata a los pastos enferma a los animales enferma a las personas regreso a Huaraz y en un canal de televisión digo lo siguiente en términos un poco duros porque ha sido mi forma de actuar frente a este poder que apabulla al que es de abajo y digo aquellos que dicen que la minería no contamina yo los haría tragar esa agua a ver si le regresan con vida a Lima usted reconocerá sin embargo que se han hecho muchos esfuerzos que hay una minería moderna que toma en cuenta esos criterios hay que hacer esfuerzos para que la minería contamine cada vez menos y hay que atender en salud a estas personas que su cuerpo están invadidos de metales como sucede por ejemplo en Cerro de Pasco usted va a Cerro de Pasco usted lleva su agüita en su botella para no tomar el agua de allí así es doctor Torres lamentablemente el tiempo nos está venciendo yo quisiera terminar con un tono un poco diferente porque la vida es más que la política felizmente y lo que nos ha sucedido es que algunas personas creen haber escuchado que usted ha hecho declaraciones en RPP días en que no ha estado acá y es que Hernán Vidal lo imita también que hay gente que se confunde y yo quisiera saber si usted mismo ha creído que usted hablaba cuando en realidad su imitador principal el señor Carvalho no usted también es imitador también es imitador usted bueno bueno no yo saludo de aquí este a los chistosos ellos este nos alegran la vida a todos los peruanos los reconozco la habilidad que tienen el ingenio que tienen para hacer reír a la gente en sus peores momentos los felicito por el trabajo que hacen y toma nota de algunos rasgos que ellos señalan como para no cometer los errores que le atribuyen o no se inspire en ellos para mejorar ya que no lo ataquen mucho pues al señor Caníbal no que el señor Caníbal está haciendo el máximo de los esfuerzos para convertirse en un Aníbal bueno el señor Caníbal está haciendo el máximo de los esfuerzos para convertirse en un Aníbal que casi derrotó a los romanos pero terminó perdiendo así es en la vida se gana y se pierde no solamente se gana bueno señor Torres muchas gracias por su presencia muchas gracias por habernos contestado con seriedad cuando hay que ser serios y de reconocer que el humor tiene su lugar en la vida solo me queda agradecerle y pedirle por favor que convenza al presidente de la república que venga acá a concedernos una entrevista tal y como nos prometió hace unos meses muchas gracias haré ese trabajo muchas gracias señor Torres muy buenos días y que tenga usted y nosotros todos los peruanos una semana de apaciguamiento y de progreso hacia la definición y la realización de objetivos nacionales porque la semana se anuncia difícil en el plano parlamentario político y en el plano social muy buenos días esa es nuestra aspiración y nuestro mayor deseo y estamos convencidos que lo vamos a lograr nosotros no vamos a agredir a las personas pero deberíamos también mencionar que en el congreso se debe hacer lo mismo porque en mi presentación una congresista lanzó una serie de lisuras de insultos y nadie dijo nada allí nadie dijo nada allí si no fuera sino una estaríamos relativamente tranquilos muchas gracias señor Aníbal Torres recuerdo que el presidente del consejo de ministros que ha expuesto esta semana la política general y que ha firmado un oficio solicitando que el presidente de la república pueda presentarse ante el congreso el martes próximo a las 9 de la mañana gracias por su sintonía muy buenos días quédense con RPP ya viene el señor Carlos Castillo arzobispo de Lima